Se interrumpieron nuestros estudios. Nos quedamos desprotegidos. Nos quedamos sin universidad y sin carrera. Vivimos una pesadilla. Pero queremos seguir estudiando. Queremos seguir soñando. No podemos perder ni un año más. Yo ya tomé mi decisión. Ya tomé mi decisión. Ya tomé mi decisión. Ya tomé mi decisión. En la Universidad de San Martín de Porres nos preocupamos por ti. Te damos todas las facilidades para trasladarte. Infórmate o visítanos en calle La Merced 209 Cercado. Ama lo que haces, aprende cómo.